¿Qué tal? Buenas tardes. No parece que va a haber tregua por el momento, continúa lloviendo. Y aquí los comerciantes no tienen cara de buenos amigos. ¿Y quién los culpa? Miren ustedes a mi alrededor, las mesas están todas vacías. La constante lluvia ha espantado a los clientes, en su mayoría turistas, que vienen a disfrutar del sol y las playas de Miami, hoy teñidas de gris. Un poco difícil hoy día, pero esperemos que todo se ponga mejor. Para los comerciantes como Gregor y Adrián, el panorama es desolador, sobre todo si duele en el bolsillo. A veces, a veces, con los negocios así, sí. No se vende mucho, ¿no, verdad? No, en la discoteca a veces. Miami y sus alrededores despertaron bajo agua. En las calles, las inundaciones dificultaban el tránsito, y algunos hasta se quedaban varados en plena carretera. Nada que para los residentes de la Florida, que estamos acostumbrados a ver más sol que lluvia, esto no es nada agradable. De hecho, para algunos es irritante. Yo estoy bien indignada. Esto no es la primera vez, cada vez que llueve en esta área de aquí, esto es un río, un río desbordante. La ciudad estaba repartiendo sacos de arena para residentes que viven en zona de inundaciones, y temen que el agua entre a sus casas. La calle está inundada de agua. La calle, todo lo que es el driveway, todo el approach, los vecinos de nosotros todos están ahí, que dos no pudieron ir a trabajar. Está todo bien, mal. Paciencia, mucha paciencia, que el día ya está llegando a su final. Nos faltan unas cuantas horitas nada más. Usar mucha cautela. Es importante, sobre todo, si va a estar conduciendo en estas horas de la tarde. Mientras tanto, ¿qué se puede decir? Al mal tiempo, buena cara. Desde South Beach, la playa, soy Nara Rosa. Ahora regreso con ustedes al estudio. La playa, soy Nara Rosa.